¡Suscríbete al canal! Bienvenida, damos inicio a esta emisión del 3 de agosto de 2016 de su informativo CNS Noticias que se emite desde la Ciudad Señora. Mucha atención. La noche anterior se presentó un atentado sicariel a la altura de la vereda La Magdalena. Según las informaciones de varios impactos, fue herido un joven. Gracias a la oportuna reacción de la policía, el agresor fue capturado. Las autoridades capturaron hacia las 8 de la noche de este martes a un hombre que se transportaba en un taxi y que al parecer minutos antes había disparado contra un joven en la vía La Magdalena, dejándolo con graves heridas. La víctima fue identificada como Jorge Andrés Aguirre, conocido como El Pirata, quien se encuentra recluido en el Hospital San José de la Ciudad Señora. El capturado fue trasladado del comando de la policía donde se realizan los procedimientos de individualización y su reseña, para ponerlo a disposición de las autoridades competentes. La policía está ofreciendo hasta 5 millones de recompensas por quien dé información que permita capturar al sicario que le quitó la vida este martes al hermano del presidente Cortuloa en la ciudad de Cali. Los hechos ocurrieron en la Carrera Quinta con Calle 30, en inmediaciones a la Plaza de Mercado del Barrio Porvenir de Santiago de Cali. La víctima, nacida en Guapicauca, fue identificada como Carlos José Martán Rodríguez, de 57 años de edad, administrador desde hace cinco meses de la pesquería donde fue asesinado. La policía judicial está adelantando las investigaciones para lograr esclarecer cuáles fueron las causas y lograr la captura de los responsables. Igualmente, está ofreciendo 5 millones de pesos en efectivo de recompensa por cualquier información. La víctima, el hermano de Oscar Ignacio Martán Rodríguez, dirigente deportivo de Cortuloa. William Hurtado Loiza, CNS Noticias Buga. El director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Carlos Valdés Moreno, informó que las regiones en donde más homicidios se presentan en Colombia son Valle del Cauca, Arauca y Quindío. El funcionario también señaló cuáles son las épocas del año en las que se producen mayores crímenes. Compañeros y televidentes, Medicina Legal presentó en la revista Forensis 2015 un compromiso que se viene cumpliendo desde hace 17 años. en donde señalan los diferentes aspectos críticos y diversas formas de violencia en Colombia. En primer lugar, cuando en el mundo la primera causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares, en Colombia la primera causa de muerte de los ciudadanos son muertes violentas. Hemos señalado que los homicidios continúan en descenso y tenemos las cifras más bajas en los últimos 15 años. Pero, sin embargo, los accidentes de tránsito, las muertes en accidentes de tránsito continúan aumentando. De igual manera, estamos señalando que las muertes relacionadas con suicidios, los suicidios en Colombia están en aumento. Son los periodos de ocio, los meses de ocio, los finales de año, los periodos de vacaciones, en donde más se presenta violencia en Colombia. El director de Medicina Legal, Carlos Valdés, además, indicó el preocupante aumento de violencia intrafamiliar y sexual, en donde se registra con mayor porcentaje las víctimas que son mujeres, niños, niñas y adolescentes. A lo largo de la historia en Colombia han ocurrido diferentes capítulos de violencia en los que muchas personas han sido víctimas de desaparición forzada. Según Medicina Legal, se tienen cifras desde 1938 hasta la fecha. Si bien el año pasado terminamos con una cifra de desaparecidos consolidada de 79.000, hoy, a la fecha, tenemos unos 84.000, de los cuales cerca de 23.000 tienen características de desaparición forzada. Por otra parte, el director del Instituto de Medicina Legal indicó que en el 2015 se realizaron 24.681 necropsias y dio a conocer las regiones donde más se registraron. Los departamentos donde más se registraron muertes están, en primer lugar, el Valle del Cauca, en segundo lugar, el departamento de Arauca, en tercer lugar, el departamento de Quindío. Según otros datos que se manejan, el mayor índice de muertes en Colombia ocurren en tiempos de ocio y después de seis de la tarde. Guadalajara de Buga fue uno de los municipios incluidos en el Programa Nacional del Ministerio de Salud para tratar la proliferación del mosquito transmisor del Zika, el chikungunya y el dengue. Así lo dio a conocer la Secretaría de Salud. Buga ha sido un municipio seleccionado para, nos otorgaron unos recursos del Ministerio de Salud justamente para la campaña de prevención para el mosco vector del Zika, chikungunya y dengue. La jornada se va a basar netamente en enseñarle a la comunidad el lavado de tanques y en mantener la limpieza de esto. Ya que en los alineamientos del Ministerio no va a haber ya recursos para fumigación, pero sí para la prevención en el cuidado ambiental que se debe tener desde nuestros hogares, con los tanques y la recolección de los residuos en los hogares de nosotros. Doctora, ¿cómo se va a hacer eso? Entonces, ¿cómo se está planeando? Pues los recursos recién fueron adicionados al presupuesto municipal. Se está planeando la estrategia donde se va a identificar con un logo que posteriormente se les hará conocer a la comunidad. Se va a escoger un barrio piloto que también está en estudio de cuál será ese barrio donde se va a hacer la campaña directamente, ir a las casas, enseñarles a cada uno cómo lavar el tanque y cómo mantener las buenas prácticas de limpieza para la prevención de este vector. ¿Va a haber un después frente al trabajo realizado? Bueno, se van a hacer mediciones, obviamente, para ver qué tan efectiva es la estrategia y reforzamiento de la misma. Gracias a nuestra agencia aliada Noticias RPTV por el anterior informe. Ahora hacemos una pausa comercial, pero en breve regresamos con mucha más información de la Ciudad Señora. Liceo de los Andes Funed Institución educativa de alto desempeño académico Ofrece educación primaria y secundaria con altos estándares de calidad Máxima categorización en las pruebas AVER 11-2014 Ubicándonos en el nivel A-MAX Primer colegio embuga en el índice sintético de calidad educativa como nueva categorización del Ministerio de Educación Nacional Amplias zonas campestres Aulas especializadas que posibilitan aprendizajes significativos Énfasis en inglés Biología Pensamiento geométrico aleatorio Y actividades lúdicas sin costo adicional Liceo de los Andes Funed Educación de calidad puesta al servicio de la región Pagar por el agua no te hace propietario de ella No la desperdicies Porque es cuestión de conciencia y no de tu capacidad para pagar la factura Haz uso racional y adecuado del vital líquido El agua es importante para la vida de todos los seres del planeta Reporta a tiempo daños, fugas e irregularidades Llámanos al 237-0044 O escríbenos al correo electrónico SGBUGA ArrobaServigenerales.com Haz un uso eficiente del agua Servigenerales S.A.E.S.P La diferencia en gestión comercial Cuando tenga una urgencia Busque al especialista Urgencias eléctricas Electricidad comercial y residencial James Arana Electricista certificado por Del Conte y la EXA Urgencias eléctricas Calle 12 359 Teléfono 227-1504 Celular 310-437-0750 En Buga Yo quiero tener mi empresa de diseño y publicidad Y yo quiero montar mi empresa de mantenimiento de computadores Mi meta es ser asesor de ventas Yo quiero ser programador web System Plus te ayuda a alcanzar tus metas La llave del éxito la tienes tú System Plus, institución de formación para el trabajo y el desarrollo humano Certificada en calidad Ofrece formación técnica laboral Cursos cortos Asesorías y seminarios Desarrollo de aplicaciones System Plus te ayuda a alcanzar tus metas La llave del éxito la tienes tú Vital Odontología Estética Integral Te brinda los mejores servicios de la más alta calidad a los mejores precios Ortodoncia de última generación desde 44.900 pesos mensuales sin cuota inicial Blanqueamiento dental Diseño de sonrisa Prótesis 2x1 Todas las especialidades Profesionales altamente calificados Atención para niños y adultos mayores Valoración gratis Vuelve a sonreír con confianza Vital Odontología Estética Integral Calle Cesta número 1636 Teléfono 238-8520 Vital Odontología Estética Integral Calle Cesta número 1636 Pide ya tu cita al 238-8520 Convenios con el Fondo de Empleados de Aguas de Buga Juriscop Cotra en Buga Y Copservia Andina Dialogamos con el abogado Jaime Montoya Sobre la medida cautelar emanada por un juez de Bogotá Sobre el caso del parador de Buga Donde se ordenó suspender el pago Que la Agencia Nacional de Infraestructuras ANI Debió hacer a los propietarios del predio en litigio La historia parte del momento en que se proyecta la doble calzada Sobre el sector donde estaba ubicado el parador turístico de Buga Desde entonces se ha iniciado un litigio jurídico Que ha involucrado a 40 familias que dependían del sitio A una juez de Buga La muerte de uno de los herederos Y más de 30 mil millones de pesos hasta el presente Proceso que salió a favor de los grajales De acuerdo con la Corte Constitucional Que ordenó pagar a través de la sentencia T-823 de 2013 Así lo corrobora el abogado Jaime Montoya Naranjo Uno de los representantes de la familia Grajales Eso es lo que no hemos podido entender La Corte en alguna oportunidad La Agencia Nacional de Infraestructuras ANI, Antiguo Instituto Nacional de Concesiones V Interpuso una acción de tutela contra El juzgado segundo civil del circuito De Guadalajara de Buga La cual fue conocida por el Honorable Tribunal Superior de Buga Y confirmó la decisión Que había determinado la señora juez de conocimiento Al respecto Y ellos la apelaron Fue a la Corte Suprema de Justicia Como segunda instancia La Corte Suprema de Justicia Confirmó la decisión del Tribunal Superior Y no contento con esto La Agencia Nacional de Infraestructura Solicitó una acción de revisión Ante la Honorable Corte Constitucional La cual determinó que habían sido vencidos En franccalid ad libitum Para usar un término jurídico Con todas las garantías procesales Y no contentos con esto El Estado también intentó La nulidad en sala plena De esa decisión De la sentencia T823 Del año 2013 En la que confirmaba La del Tribunal Superior Y la de la Corte Suprema de Justicia Cuando se esperaba el desembolso ordenado Un juez de Bogotá Impone una medida cautelar La cual sorprendió a la parte afectada Nos coge sorpresa No esperábamos una decisión arbitraria La cual respetamos por supuesto Pero que nos parece exagerada Que nos parece un manifiesto Donde están agrediendo a una familia Que le fue arrebatado un bien Inmueble aquí en el Valle del Cauca Para Montoya Naranjo La medida ordenada por el juez No afecta la decisión tomada Por la Corte Constitucional La medida cautelar Decretada por un juez de la República Con sede en Bogotá Lo que determina es la suspensión De los pagos Que tiene que hacer La Agencia Nacional de Infraestructura ANI A la familia Grajales De acá de la ciudad Por el Hotel Complejo Turístico Parador de Buga Se suspende mientras se resuelven El proceso Donde ha sido involucradas Un operador judicial Y uno de los miembros De la familia Grajales Ante lo ordenado por la Corte Al parecer La Agencia Nacional de Infraestructura Ha tratado de hacer El quite a la sentencia Vaya sorpresa Para ellos Que les dijo La Honorable Corte Constitucional En Pleno Que estaban equivocados Y que lo único que Podían hacer Era pagar Ellos han seguido Tirando palos en la rueda Y buscando capturas A diestra y siniestra Y la verdad es que No las han negado Las han hecho Pero aquí no hay absolutamente Nada Nada oscuro Que pueda determinar Que pueda decidir Que pueda definir Que pueda terminar En una nulidad A un proceso Cuando ya aquí Lo que existió Para terminar el proceso Fue un proceso Sendo procesos ejecutivos Uno Presentado por un abogado de Cali Otro por mi persona Procesos ejecutivos A continuación Del proceso De expropiación Y que están Con mandamiento De pago Desde hace ya Mucho tiempo Y que Siguen sustrayéndose Al pago En forma irresponsable Y temeraria Según el abogado De los Grajales En Buga La demora Del desembolso Podría tener consecuencia En quienes no han acatado La orden de pago Temor por supuesto Que tienen A que no se ejerzan Las acciones de repetición A la que están obligados Los funcionarios Para responder Con su propio patrimonio En el día de mañana Todos los días Va a ser Más Oneroso Para el estado La cancelación De este De esta Decisión judicial Que ya Oscila Por los lados De los Treinta mil Treinta y cinco mil Millones de pesos También Consultamos Al especialista En derecho Sobre la situación Tanto de la juez De Buga Como de uno De los hermanos Grajales Involucrados judicialmente En el proceso Ellos se cuentan En este momento Gozando de la libertad La operadora judicial Despachando Desde su juzgado El señor Grajales En sus actividades Comerciales Normales Y yo diría Que no lo empaña Pero si deja Un sinsabor Que jueces Y fiscales Se presten Para Cometer ese atropello Y con estar El que a unos Particulares Les haya sido Arrebatado Un bien Bajo el supuesto De construir Una vía De utilidad Pública Hace Diez años Y que hasta el momento No hayan recibido Un solo peso Como indemnización Del bien Que le fue arrebatado Al parecer Del tema Todavía hay mucha tela Por cortar Mientras tanto Y ante la medida cautelar Proferida La cual no contó Con la presencia De los afectados La defensa Seguirá sustentada En lo emanado Por la corte Constitucional Seguirá Por supuesto La defensa De la familia Grajales Tratando De revocar Esa decisión Judicial Porque cuando Fue dictada Al final De la semana Pasada No había defensa Para la familia Grajales Y fue tomada Intempestivamente En un recinto Cerrado Sin absolutamente Quien defendiera La familia Grajales Allí hubo Una violación Flagrante Al debido proceso Lo cierto De todo lo anterior Es que hay 40 familias Que dependían Del parador A la espera Que se solucione El problema Y varias familias Herederas Mientras el gobierno Nacional Encuentra las herramientas Jurídicas Para no pagar Lo ya ordenado Por la corte Constitucional William Hurtado Con la participación De 26 delegaciones Se dio inicio Este martes En Tuluá Los Juegos Nacionales De Fútbol De Sala Tres escenarios Del corazón Del valle Serán el epicentro De este deporte 260 aprendices De 26 regionales Del país Pondrán a rodar En Tuluá Los Juegos Nacionales De Fútbol Sala Evento Que además De ser expresivo De fraternidad deportiva Congregarán Las vivencias De cientos De jóvenes Que encuentran Nuevas opciones De vida En la formación Integral Que ofrece El coliseo Benicio Echeverry Las canchas De la unidad central Del valle Y el estadio 12 de octubre Serán el epicentro De los juegos Que reunirá 27 delegaciones De todo el país En las justas Que iniciaron El martes Y que se extenderán Hasta el 7 de agosto Cuando se esté conociendo El campeón Del certamen nacional Salonista Es así Como la selección Sena Valle Quedó integrada Al grupo D Junto a Sucre Bichada Rizaralda Y Nariño William Hurtado Loiza CNC Noticias Buga Durante el Día Internacional De la Planificación Familiar Profamilia Hace un llamado A todos los colombianos Con el fin De que exijan Sus derechos En materia de Planificación Familiar Y acceso A métodos Anticonceptivos A fin De evitar Embarazos No deseados Hola que tal Compañeros Les cuento Les cuento que hoy Es el Día Internacional De la Planificación Familiar Y Profamilia Quiere aprovechar La fecha Para hacer un llamado A todos los colombianos Para que exijan Su derecho En esta planificación Lo que estamos Celebrando hoy Es el Día Internacional De Planificación De la Familia Hoy queremos Hacer énfasis En las necesidades Insatisfechas De uso De métodos Anticonceptivos Que ha reportado La población colombiana Según la Encuesta Nacional De Demografía De Salud La cifra Es del 7% Eso quiere decir Que un 7% A nivel nacional De las mujeres Han requerido O requieren Un método Anticoncepción Y no lo han podido Conseguir O no lo están usando Estamos haciendo Un llamado A aquellas mujeres Que se encuentran En estratos Más bajos Pero que tienen Seguridad social Prácticamente En nuestro país Es universal Para que vayan A sus aseguradoras Y soliciten Haciendo uso De su derecho El método Anticonceptivo Que mejor Les convenga A ellas Y que desde el punto De vista médico Sea conveniente Ponerlo Cabe recordar Que en el país El 39.5% De los adolescentes No utilizan Métodos anticonceptivos Desde el Centro De Bogotá Informa Liz Castrellón Segunda pausa comercial Pero en breve Regresamos Con más información En Buga Destino espiritual De América Está Hotel Sebastián Real Cómodas habitaciones Múltiples Y de pareja Zona wifi Parcadero gratis Y servicio De restaurante En convenio Recibimos Todas las tarjetas De crédito Hotel Sebastián Real En Buga Un verdadero descanso Con todas las comodidades Carrera 17 Número 413 Cansado De las largas filas Para las citas médicas O trámites En salud Ahora en Buga Cita Express Una innovadora Solución A tus problemas Una forma fácil De solicitar Citas médicas Autorizaciones Y otros trámites Ante las IPS Y EPS Olvídate De las largas filas Garantizamos Excelente atención Comunícate Con nuestras oficinas Cita Express Rápido Y efectivo Clínica Especializada Cibeles Cirugía Plástica Y Estética Doctor Adolfo León Fontal Grisales Miembro de la Sociedad Colombiana De Cirugía Plástica Contamos con equipos De última generación Certificados Por la Secretaría Departamental De Salud La mejor elección Para tu salud Y belleza En el centro Del Valle Clínica Especializada Cibeles Visítenos En la calle Segunda Número 1233 PBX 228-0008 Disfruta De la deliciosa Cazuela de Mariscos Del restaurante El Verdadero Pepe En Buga Carrera 12 Número 539 Teléfonos 227-4590 227-4554 Se está escribiendo Una nueva historia Con más seguridad Profesionalismo Y calidad En la atención En salud De la región Nacimos hace más De 30 años Como urgencias médicas Ahora somos Mucho más Una clínica moderna Bien equipada Con tecnología de punta E innovación permanente Con toda la infraestructura Y profesionales especializados Para garantizar Una atención De calidad Y en el momento En que más Lo necesites Para nosotros Lo más importante Es el ser humano Clínica Urgencias Médicas Su salud Nuestro compromiso Conectarte con el mundo Cada vez será más fácil A través de Meganet El servicio de internet Que llega a hogares Y empresas colombianas Brindando las soluciones Más rápidas De navegación Adquiere ya El servicio de internet Y pregunta Por la promoción Del mes Llámanos a la línea Nacional 018116242 O ingresa A www.meganet.com.co Meganet Te conecta Servigenerales Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia En gestión comercial Somos la empresa Líder en Colombia En apoyo Y gestión comercial A la prestación De servicios públicos En Buga Manejamos La medición Liquidación Facturación Y atención De peticiones Quejas y reclamos Del servicio De acueducto Y alcantarillado El futuro de la ciudad Está al sur Ciudadela del sur Un nuevo proyecto De vivienda En Buga Con el que se cumplirá El sueño De muchas familias De tener Casa propia Ciudadela del sur Es el macroproyecto Comunitario De vivienda Ubicado en un sector Rodeado de naturaleza Aire puro Y tranquilidad Anímate Y haz parte De esta gran familia Informes Carrera 15 784 Teléfono 237 3941 Visítenos En la página web www.proviviendalasorquidias.com Se creció Se creció Ahora es Mega chuleta Con el mismo sabor Y calidad De siempre Muchos Nos han querido Intar Pero como el restaurante Don Carlos Solo hay uno Disfruta De nuestros platos En compañía De tu familia Y amigos Carrera octava 854 Restaurante Don Carlos Domicilios 227 3248 Y 237 0635 Celular 317 692 7250 Momento de conocer Los hechos Que son noticia En el país Gracias a nuestra Agencia Aliada Noticias RPTV A jornada única A jornada única Irán más de 168 mil Estudiantes Beneficiados por la Construcción y Remodelación De 4200 Aulas Iniciando en Bogotá Cundinamarca Y Llanos Orientales Según el Ministerio De Educación Tenemos ya 500 mil Niños en jornada única En todo el país Y toda esta construcción De obras Es para que podamos Tener más aulas Mejores colegios Mejores ambientes Para que los niños Puedan estar en jornada única Es decir Que puedan pasar Más tiempo en el colegio Y menos tiempo en la calle 760 mil millones Será la inversión Que hará realidad La formalización De este modelo educativo Liderado por la Cartera de Educación Estaremos haciendo Esta misma presentación En distintas ciudades Del país Porque ya los contratistas Inician con la obra Estamos en una etapa Que es la etapa De estudios y diseños Y después Si vienen las primeras Piedras e inicio de obra Como reto educativo El gobierno nacional Espera que para 2018 Hayan 2.3 millones De estudiantes Recibiendo clases En el programa De jornada única Hola, ¿qué tal? En el marco De la Alianza del Pacífico Y gracias a la cooperación Regulatoria Del INVIMA Y COFEPRIS Entidad de Vigilancia Sanitaria En México Han acordado Un nuevo mecanismo Que permite El reconocimiento De las buenas prácticas De manufactura A los laboratorios Fabricantes de medicamentos Eso fue lo que nos dijo El director general Del INVIMA Javier Humberto Guzmán Cruz Queremos facilitar Las certificaciones De buenas prácticas De manufactura Así que Todos los laboratorios Colombianos Que han sido visitados Por el INVIMA No necesitarán Una visita Al COFEPRIS Sino que COFEPRIS Utilizará las actas Del INVIMA Para otorgar La certificación Eso favorece A los laboratorios Nacionales Para el acceso Al mercado mexicano Ahora Desde el punto de vista De los laboratorios mexicanos Funciona de la misma manera Lo que garantiza Que existirán Más productos farmacéuticos En el mercado colombiano Hasta la fecha Se han otorgado 13 certificaciones Mediante este mecanismo Desde Bogotá Informó Caterin Castaño Hola que tal Pues compañeros y televidentes La jornada única Sigue creciendo en el país Esta vez La ministra de educación Se reunió con Ocho gobernadores Para hacer la divulgación Oficial De la firma Constructora Que realizará La modificación Y creación de aulas Para beneficiar A 168 mil estudiantes Tenemos ya 500 mil niños En jornada única En todo el país Y toda esta construcción De obras Es para que podamos Tener más aulas Mejores colegios Mejores ambientes Para que los niños Puedan estar en jornada única Es decir Que puedan pasar Más tiempo en el colegio Y menos tiempo en la calle Bueno y es que Se ha hecho una inversión De 760 mil millones Para crear y modificar 4 mil 200 aulas En el país La ministra Parodia Afirma que la creación De la jornada única Es un paso Para la calidad Y para que Colombia Sea la más educada En el 2025 Escuchemos la ministra Estaremos haciendo Esta misma presentación En distintas ciudades Del país Porque ya los contratistas Inician con la obra Estamos en una etapa Que es la etapa De estudios y diseños Y después Si vienen las primeras piedras E inicio de obra El gobierno nacional Estima que para el 2018 2.3 millones de estudiantes Hagan sus clases Bajo este modelo educativo Para crear una mejor calidad Desde las aulas de clase Desde Bogotá Informa Paula Osorio Hemos llegado al final De esta emisión Del informativo CNS Noticias Buga Pero los espero mañana Con mucha más información Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!